Toda la humanidad conoce el cuento, el cuento, ¿qué es un cuento? Un cuento es un cuento, lo que no es verdad, pues muy mal. El cuento es la forma de hablar de aquí, lo cual quiere decir lo que es verdad. Los relatos históricos, hechos de materia histórica, apenas son verdad. Los cuentos son siempre verdad. El cuento viene de contar, y contar es lo que se cuenta en la noche de invierno junto al hogar, al calorcito. Los abuelos a los nietos, es el patrimonio de la tradición humana. Las experiencias de dos millones de años de río, que ahora en el destierro los abuelos les cuentan a sus hijos. Y los hijos o los nietos saben que vivimos en otros tiempos en un río, y el agua era transparente, y vivíamos divinamente, y ahora en oro y terciopelo nos encontramos muy mal. Estos son los cuentos. Los cuentos están hechos de la tela, del símbolo. Luego veremos, como pondremos sinónimos, veremos a dónde va a parar esto. Bien, pues un cuento. Ahora vamos a contar un cuento. Viejísimo. El salvador salvado. Noten que se trata de dos palabras. El salvador es una palabra activa. Uno que salva, salvador. Y la otra es pasiva, salvado. El que salva, a su vez, es salvado. Ahora, ¿cómo se enuncia? Tienen muchos enunciados. Incluso los cristianos tenemos dos copiados sobre esta fórmula. Que el cristianismo es de hace dos mil años, y la fórmula es de hace, es paleolítico, un millón y medio de años. Conviene que recordemos estas cosas. Cuando nos preguntamos de qué está hecho el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo está hecho de la tela, de los símbolos de dos millones de años. El cristianismo se acaba de aparecer. Una formulación hecha de un poco de trozos, de cuento de diferentes hogares, o de diferentes culturas, se enuncia así, como hace inicia. El salvador salvado es un caso típico de envío, de salvación no lograda en un principio. Un rey, posiblemente mongol, por tanto del oriente, de Asia, un rey muy poderoso, tenía muchas tierras. Y se entraba un buen día de que las tierras del sur, ponle 20 jornadas de caballo, lejos, iban mal. Los que las manejaban, las manejaban mal y estaban a punto de morirse de hambre porque las tierras no rendían. Bueno, y el rey, que era un hombre muy viejo, los viejos siempre son arcas y cofres de saber, siempre, en todas las leyendas. Los jóvenes no saben nunca nada. Los jóvenes han de aprender. Los viejos son los depositarios, los sacos llenos de tradición. Bueno, pues el rey, muy viejo, muy sabio, cuando vio que allá abajo, supo que allá abajo, lejos, sus súbditos funcionaban mal, que las tierras no rendían y que quizá ellos no cultivaban como tocaba, tuvo una idea. Tenía un hijo único, primogénito y único, que iba a ser rey después de él y le llamó y le dice, tú vas a ser el rey cuando yo muera. Pues bien, voy a hacer una experiencia contigo. En las tierras del sur, tú has de tomar unos caballos, los puedas ir cambiando y dentro de ocho jornadas te encontrarás en aquellas tierras del sur. Y las tierras del sur funcionan mal. Tú vas, miras qué es lo que va mal, lo arreglas y después vuelves para acá y me lo cuentas. Y si lo has hecho bien, serás el rey. Bueno, el hijo con unos servidores y unos tesoros, se fue con sus caballos para abajo. Llegó al sur, se encontró con unas tierras de maravilla, lo digas, llenas de fruto, la gente simpática, agradable. Y justamente llegó un día de fiesta y estaban bailando y medio emborrachándose y él quiso probar el vino del país, se medio emborrachó también. Al día siguiente se encontró con unas chicas muy guapas, se casó con una de ellas y se quedó en la tierra. Y ahí estuvo. Hasta que pasaron semanas y lunas. Y el padre allá arriba pensó, este hijo ya no vuelve, ¿qué le habrá pasado? Estoy contando un cuento viejísimo, además usted está buscando liberar, introducción al símbolo. ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? Pero el padre que era muy viejo y muy sabio pensó, ya sé lo que le ha pasado. Aquellos campesinos del sur, lo han hecho uno de ellos. Y era la verdad, el chico se había encontrado bien, había bebido su vino, se había casado allí, se encontró feliz en su tierra y se quedó ahí. Y el padre lo intuyó. Se ha hecho uno de ellos. Llama rápidamente a su mayordomo o al segundo de palacio y le dice, Mira, como sabes, hace unos meses, unas lunas, que mandé a mi hijo para el sur, para aquellas tierras, y no ha vuelto. Yo sé lo que le ha pasado. Se ha enamorado de aquellas tierras y se ha quedado allí. Pero tiene una cosa peor todavía. Y es que él, el hijo, está tan bien en aquellas tierras, miren el monigote de él, está tan bien en aquellas tierras, que se ha olvidado de su misión. No sabe qué en ella. Así que tú vas a la tierra, ocho días de camino hacia el sur, y te encontrarás con mi hijo, y le vuelves a razón, le despiertas, y le dices quién es y cuál es su deber. O sea, el salvador iba a salvar a aquella gente. De momento no ha salvado a nadie. Él se ha quedado con la gente, ¿verdad? Va al mayordomo y aparece. Ocho días de viaje, aparece en los poblados aquellos, encontró a la gente feliz, muy divertida, bailando, bebiendo, comiendo, una tierra fertilísima, que rendía de todo. Y no encontró algo. Al hijo del rey, no le conoció. Venga a buscarlo. Hasta que un buen día, en una tertulia, él, el mayordomo, abrió los ojos bien, conoció una cara, y pensó, ¿es aquel? Pero le dio tan feliz, y sobre todo tan olvidado, de lo que había sido, ¿qué pensó? Fijarse cómo se han de contar los cuentos. Pensó, si voy, y le doy una bofetada, o le digo, oye, tú eres el hijo del rey, el tío se tira sobre mí, me pega dos bofetadas y me mata. No querrás saber nada, y encima creerá que lo estoy engañando. Yo no puedo revelarle quién es. No me queda más remedio, que hacerme amigo suyo, vivir con él, espiar un momento oportuno, y en el momento oportuno, cuando él esté receptivo, ir metiéndole la verdad, en el corazón. Fijarse lo delicado que es esto. A uno, no se le puede decir, a la cultura, a uno le dices, pero tonto, ponte ahí, si se lo dices, te dicen, idiota, y te cargan. No, la verdad, cuando es personal, o sea, cuando es nuclear, no se puede decir, porque desintegra. Provoca la reacción contraria. Hay que decirlo bien. Fijarse ahora en la misión del mayordomo. Ha encontrado al Salvador, pero dormido, se llama dormido, justamente, inconsciente, feliz en su mundo, olvidado totalmente de su misión, y de su padre, o sea, el Salvador, ya no sabía que era de otra tierra, sino que creía que su tierra era esta, de la cual se había enamorado, y el mayordomo le tiene que decir, cuál es su misión, y lo que espera de él su padre. Entonces, se hace su amigo, pasan días, y un buen día llega la ocasión. El hombre está contento, receptivo, y poco a poco, el mayordomo, ahora fíjense, el mayordomo, yo tengo que hablar contigo, hombre, se sientan los dos, y le dice el mayordomo, te quiero contar un cuento, mira, había un rey en lejanas tierras, que tenía un hijo, ¿ven ustedes cómo le habla? Simbólicamente, es la única forma de entenderse, en el símbolo, toda la humanidad se entiende, todavía oye, la lengua, que es simbólica, los idiomas, están en un nivel tan bajo, que no nos entendemos, en todas las lenguas, pero por debajo, o por arriba, de las lenguas, están los símbolos, que todo el mundo entiende, este, que a lo mejor muchos no habíais oído nunca, como yo, la primera vez que lo oí, en realidad, está despertando cosas, por ahí abajo, esto se entiende inmediatamente, pues bien, el mayordomo, que era listo, le sentó al salvador, al hijo del rey, y le dice, te voy a contar un cuento, había un rey, en lejanas tierras, que tenía un hijo, un hijo solo, lo adoraba, pero cuando había tierras, que se portaban mal, y no le mandaban la paga, y además no se administraban bien, un día cogió al hijo, y le mandó a lejanas tierras, llegó a aquellas tierras, se entendió con los trabajadores, se hizo como uno de ellos, para ayudarles mejor, y en esto el hijo, dice, este soy yo, y el mayordomo, esto es lo que te querían decir, este es, y ya el hijo, pregunta inmediatamente, ¿qué es lo que he de hacer? pues, lo que te dijo tu padre, arreglar esto, ya está arreglado, ah, pues, coge el caballo, ven conmigo, y se lo contamos a la madre, se vuelve, se lo contamos a su padre, y el cuento está terminado, el salvador, salvado, este fue salvador, de aquellas tierras de su padre, pero no lo fue cuando su padre le mandó, sino que lo fue, cuando él, caído en aquellas tierras, perdida la memoria de la tierra, que era la suya, volvió a ser salvado, o sea, volvió al recuerdo, a través del mensajero, del mayordomo, que le salvó, diciéndole, de dónde venía, y cuál era su misión, el símbolo es claro, o sea, es un símbolo, que se arregla con otro símbolo, un cuento, que el mayordomo cuenta al hijo, para que el hijo sepa, de qué tierra es, primera idea, las cosas, se dicen profundamente, cuando se dicen simbólicamente, porque todos pertenecemos, al mundo del símbolo, segundo, el salvador salvado, es el mejor salvador, porque conoce, la situación, del que ha de salvar, porque en realidad, los pueblos que él va a salvar, son pueblos dormidos, también a su vez, por lo tanto, el salvador salva, en la medida en que él es salvado, en la medida en que él ha cobrado conciencia, puede dar conciencia a los pueblos, y tercero, y últimamente, toda salvación, consiste, eso es típico de las religiones, en un conocimiento, el hombre que sabe quién es, es un salvado, y puede salvar, el hombre que no sabe quién es, es un salvador en potencia, pero no salvado, y no puede salvar, este hombre de aquí, ¿sabe quién es? No, no lo sabe, se lo hemos de contar, no digo, se lo hemos de decir, se lo hemos de contar, este hombre no sabe quién es, si llega a saberlo, convencidamente, automáticamente, pasará a este mundo, y entonces es, salvado él, salvador, bueno, ha terminado el símbolo, ya tenemos otra, otra idea en las manos, ¿verdad? y vean ustedes, cómo los símbolos son elocuentes, esto que he dicho, se podría decir de mil otras maneras, científicamente, pero se dice más profundamente, apelando al símbolo, de ahí sale otra verdad, que también hemos de decir, no solamente, el mundo real, es material y simbólico, no solamente es falso, que lo real sea material, sino que lo real, es más bien simbólico, que material, sino que es que además, debemos aprender de una vez, que las cosas, que son verdaderamente reales, son informulables materialmente, cuanto más verdadera es una cosa, más difícil de decir es, bueno, esto tiene consecuencias monstruosas, digamoslo al revés y nos entenderemos, las cosas que apenas son, son fáciles de decir, ¿verdad? las cosas poco complicadas, tienen fórmulas sencillas, las cosas muy complicadas, tienen fórmulas muy sencillas, y las cosas complicadísimas, muy sencillas, no, más complicadas, y las cosas complicadísimas, tienen formas más complicadas, y las cosas totalmente complicadas, son todo realidad, no tienen fórmula posible, digo que la consecuencia última, es la siguiente, entonces las cosas que nos sabemos transmitir fácilmente, son cosas superficiales, las cosas difíciles de transmitir, son cosas profundas, si yo cuento una historia, y la cuento, literariamente, pura, perfecta, apenas es real, ustedes intenten contar una historia, un sucedido, pero profundo, personal, una experiencia única, yo que sé, viajabas en un avión, y el avión se ha caído, y tú has sobrevivido, intenta contarlo, tú vas contando, y el avión se cae, y yo me voy a destrozar, vas diciendo cosas, y la gente no reacciona mucho, está asistiendo, a alguna cosa que tú estás contando, y tú dices, esta gente, no vive, lo que yo viví, se informa, pero no asiste, ¿verdad? ¿y cómo haré yo para que asista? para que la gente que me escucha, se sienta sacudida, con aquella vibración, y aquel pánico mortal, que yo sentí, aquellos 20 segundos, mientras el avión cae, ¿cómo lo haré? ¿no les contarás lo del avión? les contarás otra cosa, ¿seguro? pues figuraos que, no contaros de un avión, sí, pero como esta gente no ha estado en un avión, no sabe lo que es caerse un avión, figuraos, bueno, y entonces, va la pregunta, ¿cuándo es más real, y objetivo, un narrador? cuando cuenta una cosa sucedida, de manera que los demás, se informan, pero no la viven, o cuando cuenta una cosa sucedida, de una forma no sucedida, con una parábola, de forma que los demás, que la oyen, no entienden la realidad, pero la viven profundamente, ¿cuándo es más verdadero? ¿qué es mejor? ¿contar una verdad, matemáticamente pura, que no hace vibrar a nadie, o contar una verdad, no real, sino simbólica, pero que sacude el corazón de todos, y hace que todos asistan, a la realidad, que tú estás contando, pero que no estás descubriendo, en su realidad? Pregunta última, ¿qué es mejor, contar una historia, o inventar una parábola? Y la pregunta más última, ¿qué es más real, para el que lo oye, para el que quiere, sentir un sacudimiento religioso, por ejemplo, tú quieres contar, lo triste que estabas, el día que te dijeron que, y lo dices, pues a ti se te ha muerto tu padre, pues bueno, vamos a ver, tú procura asistir, ¿qué tiene que ver la muerte de tu padre, con lo que yo quiero contar? No tiene nada que ver, pero sin embargo, si yo logro apelar, al conocimiento que tú tienes, al sentimiento que tú tienes, entonces estás viviendo, a través de un sentimiento tuyo, una realidad que no es tuya, la pregunta era esta, ¿es mejor contar una historia, o inventarse una parábola? Metodológicamente, el oyente vibra más, y capta más la verdad, cuando se le cuenta una parábola, que es mentira, que cuando se le cuenta un sucedido, que es real, pregunta, pues ¿dónde está la realidad? ¿en la parábola, o en la realidad histórica? Es el caso, por ejemplo, en los evangelios, todavía no sabemos, si nos cuentan historias, si nos cuentan parábolas, y estas parábolas, que a lo mejor no responden a historias, llevan veinte siglos, sacudiendo el corazón de los hombres, el cuento del pececito, y el cuento del hombre, salvador salvado, posiblemente no sucedió jamás, en dos millones de años, ustedes no lo han entendido, de forma casi personal y vital, se podría decir con un sucedido, histórico, real, históricamente real, se podría decir mejor, lo que se dice, con este no sucedido, ni real, que es el cuento, o metáfora, o alegoría, del salvador salvado, la pregunta es, ¿qué es más real, el cuento del salvador salvado, que responde, a situaciones humanas, humanas constantes, o una historia real, de un salvador salvado, que sucedió en Asia, hace dos mil millones, con eso estamos preguntándonos, ¿dónde está la realidad? ¿en lo simbólico, o en lo material? De hecho, el hombre, que es la forma más real, de la creación, si es la más real, es la más cercana, a este mundo, por eso, se puede decir, que la fórmula del pececito, es perfecta, el hombre, tiene aquí su tierra, aquí está desterrado, pero aquí funciona, hace dos, cuatrocientos años, funciona bien, porque es un salvador, que debe ser salvado, está en esta tierra, y vive en ella, en cuanto está dormido, en cuanto es inconsciente, de su tierra propia, se encuentra aquí, por tanto, como desterrado, y él no lo sabe, se encargan, las situaciones históricas, las crisis, como las que estamos viviendo, de decirle al pececito, en el terciopelo, te estás muriendo, porque no está en tierra, eso es todo, el hombre de hoy, en su inmensa técnica, admirable, se está muriendo, porque está fuera, de su territorio, bueno, esta es la primera parte, yo creo que,